¡Villan Pando, explícanos este nuevo juego! Es muy sencillo, el chiste de este juego es meter con el pie el balón en alguno de esos vasotes que tienen cerveza para hacer que su contrincante se tome un shot de tequila y su porrista se quite una prenda de ropa. Aquel que sea el que meta tres balones será el ganador. ¿Listos? ¡Listos! ¿Qué les parece si empezamos con Juan Pablo? ¡Vámonos, Juanvito! ¡Venga, Juan Pablo, su primer shot! Ahí se prepara Juan Pablo para chutar. ¡Chuta! ¡Se fue! ¡Se prepara Platanito, Platanito! ¿Va a tirar ese balonazo? ¡Sí! ¡Sí! ¡El primer shot de tequila para Platanito! ¡Salud! ¡Venga! ¡Hasta el fondo! Y ahora su linda modelo se va a quitar una prenda de ropa. ¡Quema! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Todo bien, guapa! ¡Todo para ti! ¡Qué Platanito! ¡Se quita el zapato! ¡Sí, señores! ¡Fuera zapatos! ¡Se pasó de tueste! ¡Perdón! ¡Perdón por el olor! ¡Juan Pablo se está quejando del olor a queso! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dos! ¡Venga el segundo shot de tequila! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡Se toma un plazanito! A ver, aquí observando a su modelo, mientras se toma su tequila y ya se lo tomó y habrá! ¡Venga! ¡Fuera! ¡Oh, Dios! ¡Qué bonito! ¡Ándale! ¡Qué modo, compadre! ¡Salud! ¡Salud! ¡Eso! ¡Hasta el fondo! ¡Sí, gana, sí, gana! ¡Toda, toda! ¡Esa musita va para afuera! ¡Mira, nada más! ¡Es el turno de Juan Pablo! ¡Está reñido, eh! ¡Sí! ¡Parecía que la metía! ¡Pero ni la puntita entró! ¡Ahí va otra vez el zapato! ¡Entró el zapato! ¡Se lo ve! ¡La vamos a ver por buenas! ¡Sí, sí, sí! ¡Se lo ve! ¡Sí, sí, sí! ¡Se lo ve! ¡Se la damos por buenas! ¡Se la damos por buenas! ¡Se va a fermentar más la cerveza! ¡Ok! Así que entonces, Juan Pablo, se tiene que tomar un shot de tequila! ¡Va! Mientras que su linda modelo se quita una prenda de ropa! ¡Salud! ¡Venga! ¡Ándale, ve, reina! ¡A quitarse fuera! ¡Ándale! ¡Ay, chiquita, cuando era de mía! ¡Tira, nada más! ¡Tira, nada más! ¡Tira! ¡Oh, sí, eh, mamá! ¡Vamos! ¡Dos a dos! ¡El primero que meta un balón va a ser el ganador! ¡Ay! ¡Mira! ¿Qué, qué? ¿Ya lo distrajo Platanito? ¡Ay, ni haciendo trampas! ¡Sí, señores! ¡Ganó! ¡La metió Juan Pablo! ¡Adentro! ¡Y ahora sí, todo el mundo a observar cómo se quitan la prenda! ¡Ay, no! ¿Listo? Vamos a encuerar a la vaquerita. A ver si es cierto. Vaquerita, con permiso. ¡Ahí va el primer balonazo que sale Chueco! ¡Salió como el Piojo Herrera! ¡Nomás prometió! ¡Ahí va a chutar! ¡Oh, qué mal tiro! ¡Nomás le dio a la modelo! ¡Pero nada! ¡El público ya lo está follando, gritándole Sebastián! ¡Sebastián, métela! ¡Sí! ¡Sí, no! ¡Señores! Platanito se toma su shot, mientras que la vaquerita se quita una prenda de su ropa. ¡Venga! ¡Ahí bailando sexy! ¡Está guapa! ¡Fuera, fuera ropa! ¡Ahora! ¡Ay! ¡Ahí se quita la chancla, Platanito! A ver si es cierto que Platanito, ya sin zapatos, sin nada. ¡Sí! 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 ¡Cayó! ¡Tu prenda! ¡Chúpale! ¡Ahí está la modelo! ¡Chúpale, tichón! ¡Quítándose una prenda! ¡Y ahí va el shot de tequila que se está tomando Sebastián! ¡Oh! ¡Qué cuerpazo! Botadita. Se ve que tiene con toda la actitud, pero no entró. Es el turno de Platanito. Ya le está agarrando el modo. ¿Te buscan? Concentrado, concentrado. ¿Quién? ¡Sí! 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 ¡Muy bien, Sebastián! ¡La metió! ¡Perfecto el tiro! ¡Shot de tequila para Platanito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y la metió perfecta! ¡Chúpale, chúpale! ¡Chúpale, chúpale! ¡Chúpale, chúpale! ¡Chúpale, chúpale! ¡Chúpale, chúpale! ¡Bien! Y seguimos tratando de meterla. Ahora con Platanito. ¡Corte! ¿Qué pasó? ¡Miren! ¿Qué? ¿Qué? ¡Un ovni! ¿En dónde? ¡No hay! ¡Una más! ¡Una más! ¡Una más, Sebastián! ¡Venga, Sebastián! ¡Una más! ¡Ahí va como basquetbolista! ¡Aquí tendría la oportunidad! ¿Qué están haciendo? ¡Chúpale! ¡No! ¿Están jugando basquetbol? ¿O qué? ¿Qué? ¡Ahí lo metió, Sebastián! ¡Sí, sí, sí! ¡Chúpale! ¡Castigamos a Platanito con su shot de tequila! ¿Qué pasó? ¡Stop! ¡Stop! ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer, Platanito? No. Hasta el momento va ganando Sebastián. ¡Ay! ¡Platanito, mañoso! ¡Pues las dos modelos, sí! Su shot de tequila. Platanito, también tú tienes que tomar un shot de tequila. Platanito, el shot de tequila. ¡Ah! ¡Allá! ¡Ya se lo tomó! ¡Ahí va! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Despeja! ¡Vamos a ver si es tan bueno para meterlo! ¡Ay! ¡Regotó el gusanito! ¡Ahí está el gusano! ¡Chile! ¡Señor, tu boca! ¡Ya! ¡Eso! ¡Ahí está brindando el gusano! ¡Sí! ¡Es gusano de magueil! ¡Eso! ¡Vamos a ver a su modelo cómo se quita dedicado para ti con mucho cariño! ¡Vamos a ver cómo su bellísima modelo se quita la primer prenda! ¡Venga! 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 ¡Ahí está Castigo! ¡Castigo! ¡Bien nomás! ¡Sí! ¡Y ahora sí es el turno del gusano! ¡Vamos gusano! ¡Hasta el momento! ¡Vamos gusano! ¡Vamos gusano! ¡Vamos gusano! ¡Ay, ay, ay! ¡Una prenda gusano! ¡No más nos estamos aportando! ¡Ah! ¡De cabecita! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ya está con protesta esto! ¡Su chocato de tequila! ¡Ahí está el gusano protestando! ¡Espérame! Dice, no me habían dicho que de cabecita... Antes de que te... Algo pasó, él la pateó y no se vio... ¿De verdad algo pasó en la producción? ¿Qué pasó? Lo vamos a repetir en cámara lenta para que vean lo que pasó. ¿Qué pasó? Él la pateó, pateala y ve. A ver, ahí va. Ese balón va en cámara lenta, señoras y señores. ¡Directito! Y va a caer hasta el vaso gigante. Tocó en la orilla y no entra. ¡Siempre! ¡Bien! ¡El de los dos, el de los dos! ¡Bien! Así que las dos se quitan la prenda. Pues sí, ya lo dijo Platanito. ¿Va Platanito? Cada una de ustedes se va a quitar una prenda. Ahí está Amber Beach. ¡Órale! Ya quedaron sin prenda. El público está apoyando a Dan. Se está midiendo el agua a los capotes. ¡What the fuck! ¡No, no! ¿Cómo que el fútbol no se le daba a Dan? Platanito, demuéstrale cómo se hace a Dan. ¡Nada, cero! ¿Qué pasó, Platanito? ¿Te estás quedando mal? Ya queremos que alguna de las modelos se quite una prenda. Le va a ayudar Platanito. ¡Sí! 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 ¡Te va a matar! ¿Qué pasó? ¡Dale, cuidado! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Me lo asesió! ¡Me lo asesió! ¡Increíble! ¡Ay, tengo que tomarme! ¡Y la abogada se va a quitar el saco! Los chiflinos no se hacen esperar. ¡Muy bien! ¡Muy sexy! ¡Perfecto! Ahora es el estilo de Platanito. No te puedes quedar atrás, Platanito. Está pidiéndole ayuda a Dan. A ver si es cierto que así, al estilo de Platanito, logra meterla. Ya está listo. Ahí se la suelta. Vamos a ver si la mete. ¡Ay! Por poquito la metía, pero ni la puntita entró. ¡Caramba! ¿Qué pasó, Platanito? ¿Qué? ¡Ah! ¡Como es mañoso ya la metió! ¡Sí! Bueno, bueno, uno, uno. Entonces, la detective se va a quitar la gabardina. ¿Qué pasó? Su shot de tequila. Mientras la detective se quita la gabardina. ¡Ah! Y miren qué manera tan sexy de hacerlo. ¡Wow! Siguiente turno es de Dan. ¡Wow! No estuvo buena puntería. Sí salen, pero no le atina. Se van chuecas todas. Te recomiendo que la tires desde allá, güey, la que sigue. Ahí la va a dejar ir con todo. ¡Sí! ¡Con todo! Dan agarra carrera. Como queriendo agarrar impulso. Desde lejos. ¡Vamos! Y todas se le van hacia la derecha. ¡Qué suerte tan negra y tirana! Ahí está Platanito. Que ahora va a tratar de meterla nuevamente. Para ti. Sí. Se la dedica con todo cariño para Dan. Eh, quizá, quizá pon tu... Quizá cambiando los zapatos a lo mejor. Y ahí está sacando su nariz de payaso. Todo el outfit completito, señores. A ver si es cierto que esa es la diferencia. ¡No, no, no! Salió con todo y zapato. ¡No! El problema es el zapato de este... El problema es el zapato de Dan. ¡Dan! 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 Cámara lenta parece que se metió un churro. Dan, miren, va lento. Lento, lento. ¡Sí! ¡Sí, señores! Dan logra hacerlo. Y ahí viene, en cámara lenta, todavía. ¡Eh! Y mientras Platanito se toma su shot de tequila, la abogada se quita la blusa. Ahí está. Fuera ropa. También se la va a aventar en low motion. Sí, en cámara lenta. Ahí va Platanito con toda la enjundia. Dan atrás de él, muy cerca, persiguiéndolo. ¡Platanito! ¡No! ¡Rebotó la pelota! Dan le tira una patada. Y la trata de hacer por la espalda. ¡Ah, pero el balón se le juga por completo! ¡Ah! ¡Platanito! 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 ¡Y Dan también! Entonces, cada una se va a quitar una prenda. Mientras ustedes se castigan tomándose un shot de tequila. ¡Platanito! Y obviamente, mientras las muchachas se quitan su prenda. ¡Mira nomás! ¡Qué bonito! ¡Y ven acá! ¡Dan! ¡Porque el ganador de esa contienda es Dan! ¡Gracias!